el cerebro humano tiene un bug tiene un error tiene un defecto congénito que le impide jugar de manera perfecta al ajedrez tú también lo tienes te muestro en qué consiste y cómo puedes evitarlo empezamos qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz como siempre súper encantado de estar con todos vosotros y lo primero gracias mil millones de gracias porque hemos alcanzado los 80.000 suscriptores las 80.000 almas que semanalmente se reúnen alrededor del fuego del ajedrez para encarnar estas historias que compartimos con miradas al pasado con miradas al futuro y también con miradas al presente como en el vídeo de hoy como te decía en la entradilla tu defecto mejor dicho tu cerebro tiene un defecto el mío también y en función del tiempo que lleves jugando al ajedrez este defecto será más o menos visible más o menos frecuente para ello te voy a descubrir en unos instantes una posición en la cual el negro va a hacer una jugada una jugada que tiene un interés tiene un objetivo inmediato muy claro que además te lo voy a mostrar con flechas y tú simplemente lo que tienes que hacer es decidir cómo jugarías en esa posición con blancas qué es lo que te pide el cuerpo hacia dónde te lleva tu cerebro en esos primeros instantes seguramente si eres un jugador no demasiado experimentado que no lleva mucho tiempo jugando al ajedrez este defecto que yo te voy a mostrar sea mucho más visible es decir es más probable que tu cerebro visualmente te engañe si eres un jugador que ya tiene experiencia o incluso que se ha formado en determinados patrones de juego vas a encontrarte con menos dificultades e incluso puede que tu cerebro no acabe de engañarte por completo pero el problema o el defecto este bajo este error en tu sistema estará ahí vale siempre vas a tener que luchar de una manera más o menos consciente contra él bueno vamos a destapar el tablero y vamos a ver de qué manera jugó el negro en este momento bueno la jugada fue de tres el alfil está pinchando el peón de f2 y se trata de que decidas cómo jugarías en esta posición con blancas me callo piensa para el vídeo si quieres y trata de descubrir cómo jugar nada unos segundos y ahora mismo te voy a explicar lo que tienes o cómo deberías jugar en esta posición pues bueno amigos lo que sucede en esta posición es que podemos ganar la partida de manera directa en dos jugadas simplemente con la jugada dama h1 jaque estamos amenazando prácticamente mate salvo que el negro se cubra y ahora pues tras dama por h3 jaque mate y la partida pues sencillamente se acaba dónde está el defecto el defecto está en que en ajedrez hay una jugada que es la más difícil de ver porque es la más antinatural para el cerebro humano y es la jugada diagonal hacia atrás es decir este tipo de jugadas en las cuales tenemos que desplazarnos para conseguir un objetivo son aquellas en las que en nuestro cerebro pensado para jugar hacia adelante para progresar tiene defectos tiene problemas y le cuesta mucho encontrar este tipo de posiciones y mucho más y mucho más si todavía no hemos desarrollado un pensamiento eficaz que es algo que os enseñamos os vamos a enseñar en el próximo curso que subimos a la escuela uno no hemos desarrollado un pensamiento eficaz y acabamos siendo distraídos por jugadas que pueden parecer amenazantes en un primer momento como en este caso de hecho yo te he colocado las flechas para que de alguna manera te fijes un poco más en la amenaza de tu oponente es un pequeño truco para darle más visibilidad a este defecto hay jugadores que en esta posición incluso personas que llevan mucho tiempo jugando tardan 15 20 minutos e incluso no encuentran la jugada dama h1 es completamente invisible no va a aparecer en su cerebro y básicamente se tienen que conformar pues con una jugada defensiva que evite que el alfil venga a capturar el peón de f2 aquí te dejo la reflexión cuéntame si quieres en los comentarios eres de estos jugadores que se han visto afectados por el bug por el defecto o por el contrario enseguida has encontrado la jugada dama h1 y el problema ha aparecido en tu mente de manera clara cristalina y ha sido resuelto sin ningún problema ya me lo contarás vale te mando un cordial saludo y como siempre te espero en próximos vídeos chao